El tercer pilar. A ver, él es el ejercicio, y aquí te da un detalle, ¿no? Usualmente los médicos, más o menos médicos, por bien hacer, no creo que sea mala intención, dicen, haga ejercicio. ¿Y qué hago? Camine. Oye, el ejercicio tiene muchas dimensiones. Para prescripción de ejercicio te dicen, frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio. Hagamos un ejemplo. Caminar, doctor, ya, pero, ¿con qué frecuencia? Ya, ¿a qué intensidad? ¿Qué tipo de caminata? ¿Y qué tiempo? ¿Cambios de ritmo? ¿A qué frecuencia cardíaca? Ya, caminar, pero aeróbico. Pero yo no necesito masa muscular para revertir diabetes, bajar triglicéridos, bajar metformina y bajar presión. Y la gente solo camina, son expertos en hacer aeróbicos. Pero tú les pones a toparse con los dedos, sin doblar las rodillas, la punta de los pies, nada. Les haces ejercicios de propia excepción, de equilibrio, nada. Les haces fuerza y resistencia, nada. Solo camina. Entonces, el ejercicio no solo es, la gente tiene el concepto de eso, no come a limitación. Come de todo, pero poquito y camine. Y en el ejercicio nosotros trabajamos flexibilidad, que es súper importante. Trabajamos aeróbico, anaeróbico, resistencia, fuerza, propia excepción y equilibrio. Y cada una, hay pacientes que son muy aeróbicos, o sea, vienen bastante bien, pero no, ni siquiera se pueden doblar para amarrarse los zapatos de la contractura que tienen. Entonces, vemos al paciente, vemos cuál característica tiene más fuerte, esa la trabajamos menos y la trabajamos las más débiles. Que usualmente son flexibilidad, propia excepción y masa muscular. No estoy diciendo que se haga un Arnold Schwarzenegger, ni que se vaya al gimnasio y levante pesas como qué, no. Son ejercicios de resistencia muy sencillos con ligas, con, coges un refresco, botes de refresco de plástico o de agua, pones arena y aprendes. Pero mucha gente, o va al gimnasio y se le sigue. O con peso corporal incluso también. Aparte de eso, ni siquiera necesitas gimnasio, o sea, un buen entrenador físico con tu peso te hace todo. Y tan saludable como, o sea, hay varias formas, ¿no? Hay una cosa interesante que te quiero, bueno, te quiero leer aquí. Yo tuve la oportunidad de conocer al doctor Walter Thompson, es un PhD, es profesor de, en Atlanta, Georgia, en la universidad. Él es presidente del Colegio Americano de Medicina, del Deporte. Y él me mandó un dato muy interesante del doctor William Roberts, que fue un past president, un editor chip de la revista de la acción americana del corazón. Y él dijo algo muy interesante, y con esto se abrevia todo, ¿no? Dice que él oía hablar del ejercicio y un rato se puso a hacer ejercicio, se puso a caminar, a hacer actividad. Y él con el tiempo dijo que encontró que el ejercicio baja el colesterol y triglicéridos, baja la presión. Es un inotrópico positivo y un cronotrópico negativo, es decir, le hace al corazón trabajar mejor. Es un vaso dilatador, ayuda a eliminar agua diurético, quita el hambre, baja de peso, catártico, relaja. Hipoglicemiante, baja la glucosa, tranquilizante, hipnótico, antidepresivo, entre sus cualidades. Mi pregunta es, ¿qué pastilla es eso? ¿Qué pastilla es eso? La pastilla y el ejercicio. Mira, hay gente que con ejercicio, a pesar que come mal, ahí le va peleando, ahí le va peleando. Pero la idea en esto es todo lo que tengas de ir sumando, ir sumando, todos esos detallitos chiquitos, vas sumando, sumando, sumando y vas viendo. Mira, nosotros tenemos pacientes que vienen llenos de medicación, sin decir que la medicación sí ha salvado la vida de muchas personas. Pero, frente a estilo de vida, pues hay una dimensión totalmente desproporcionada, o sea, desproporcionada totalmente frente al estilo de vida con la medicación. Se queda muy atrás la solo medicación. Entonces, los médicos dicen, medicación y estilo de vida, perfecto. Pero si se hace bien estilo de vida, ya la medicación, en el 90% de los casos, pongamos del 80%, ya no se necesita. Realmente ya no se necesita. Y hemos visto a nuestros pacientes, mira, pacientes de 67 años, Adrián, 70 años, que ya les mandan a la pasilla, vea, vea, usted está viejita, por eso tiene presión arterial alta, corriendo 7 kilómetros, el hijo atrás con la lengua afuera tratándole de grabar. 67 años, Adrián, kilómetros 7, trotando en la playa. O sea, uno se queda a lo que dice, o sea, ¿qué estábamos haciendo? O sea, ¿realmente qué estábamos haciendo? Entonces, el ejercicio es la polipíldora, que le llamaba este doctor Willian Roberts, es decir, es la polipíldora que hace un montón de beneficio, ¿no? Acuérdate que hay un programa que se llama Exercise Health Medicine, o prescripción médica del ejercicio, y hay muchos médicos y nutricionistas que ya prescriben ejercicio, pero coherentemente, y lo hacen bastante bien en el país. Creo que es el hábito más avanzado en profesionales de la salud aquí en el país. Creo que es el que tiene más campo. La nutrición es la que todavía se queda, el sueño, la epigenética. Tú les dices, epigenética y se quedan... ¿Con qué se come eso? Disculpe, ¿qué es eso de epigenética? O sea, se quedan como... Yo pienso también que en parte está más... Las personas están más abiertas a hacer ejercicio porque es algo que, ok, tú dedicas un espacio de tiempo, dedicas 40 minutos, una hora, qué sé yo, y luego lo terminan. Pero muchas veces en la alimentación, en el cambio de alimentación, es algo de todo el día. Y si vienes con malos hábitos, hacer estos cambios diarios y hacer buenas elecciones puede tomar un poco más de tiempo implementarlos, ¿no? Ahora, con el tema del ejercicio es bastante interesante lo de la masa muscular porque, efectivamente, uno probablemente va a crear un cuerpo más estético y más resistente al tener más masa muscular, pero el principal beneficio que vemos nosotros es la salud metabólica. Metabólica, exacto. Porque finalmente si tú comes muy bien, pero realmente no estás procesando los alimentos, metabolizando los alimentos como podrías, teniendo una buena sensibilidad a la insulina, pierdes un poco el beneficio, ¿no? Y un protocolo que a nosotros nos gusta implementar con personas que están comenzando, incluso con personas que tienen algún tipo de lesión, son bandas elásticas. Las bandas elásticas redondas que son de resistencia, que justamente se utilizan mucho para rehabilitación muscular, ¿cierto? Es lo más noble. Así es. Es lo más noble, Adrián. Es lo más noble. Y con eso empiezas a fortalecer el músculo, poco a poco empiezas a crear masa muscular. Exacto. Mira, Adrián, yo tenía un profesor en Harvard que decía que las bandas elásticas es el ejercicio más fisiológico que puede haber. Porque es como que tu cuerpo está haciendo resistencia como tus músculos. Tú sabes que unos músculos resisten y otros, o sea, son como contrapuestos. Y las ligas más o menos hacen, es decir, es el ejercicio más fisiológico con ligas. Y nosotros trabajamos mucho con ligas, porque adultos mayores no nos vas a poner a hacer pesas. No nos vas a poner a hacer eso. Entonces, y tenemos resultados tan o más buenos que en sí mismo con las pesas del gimnasio. Algo también que nos gusta hacer es ver el VO2max de la persona. Porque ahora está asociado mucho con la calidad cardiovascular. Y hemos encontrado que hacer ejercicios HIIT, en los que tienes intensidades bajas, con periodos cortos de intensidad alta, es lo que ayuda a elevar ese VO2max con mucha mayor rapidez. Pero es cuestión de dos semanas, doctor, en donde se ven esos resultados. Pero tienes que manejarlo con cuidado, porque si la gente lo hace demasiado, del primer día al otro día no se pueden ni reír. Claro, claro. No te van a volver a querer hacer el ejercicio. Son 30 segundos. Yo sé. Pero, o sea, depende, debes dosificar la actividad intensa y los ciclos de descanso. Eso hay que tener mucho cuidado. Yo no soy muy experto en actividad física. Tengo un deportólogo que me asesora, pero sí he aprendido mucho en esto. Y los HIIT son excelentes para bajar glucosa. Es la mejor insulina que puedes conseguir. Es impresionante cómo te baja, ¿no? Y los HIIT, si tú haces 15 minutos, es como que hiciste ejercicio una hora. Sí, totalmente. O sea, cuando no tienes tiempo, te hace un HIIT de 15 minutos, te bañas y al trabajo. O sea, sin ningún problema. Pero hay que saberlos hacer y hay que saberlos recomendar. Sí, aquí aplica esto de entrena inteligente, no entrenes fuerte. O en inglés. La gente piensa que hacer ejercicio es que me queda doliendo el músculo, que sude un montón. Eso piensa que es... No, ejercicio es todo lo contrario. Es tener bienestar, tener más fuerza, tener más ánimo. O sea, sentirme mejor, más ágil. Esas serían las consecuencias del ejercicio. No, ejercicio es todo lo contrario.